¡Dominio! ¡Re marcha y tomen su posición, enemigos en camino! ¡No tenemos, Berta! ¡Berta controlada! ¡Tenemos ventaja táctica! ¡Sigan para tener suede! ¡El enemigo controla A! Perdemos el objetivo Berta. ¡Piloto de caza listo para ametrallamiento! ¡Indiquen el objetivo! ¡Perdemos el objetivo, Berta! ¡Partigería lista y papel incendiario preparado! ¡Solicitando bombardeo! ¡En pico en Berta! ¡Berta está en apuros! ¡Capturados, Berta! ¡Ya me veíts, ich war! ¡Berta capturado! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡El enemigo está tomando B! ¡Ig baje mi munición! ¡El enemigo está tomando B! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Ungegüenza! ¡Sí! ¡El enemigo está tomando B! ¡No! ¡Berta! ¡Explanta, no reclamamos! ¡El enemigo en Berta! ¡Atención de reconocimiento buscando objetivos! ¡Caza listo para barrido con ametralladora! ¡Ig en el objetivo! ¡Aseguramos Anton! ¡Artiataque incendiario de bombardero esperando objetivos! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Mantengan la posición! ¡Buses de mortero en curso para barrer la zona! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Enemigo en Berta! ¡El enemigo está capturando Cáser! ¡El enemigo está capturando Cáser! ¡Porto! ¡Denemos el objetivo! ¡Ametrallamiento en camino! ¡Aprovechen la situación! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Hemos perdido Kassel! ¡Perdemos el objetivo oberto! Unión de recogimiento buscando objetivo. Bien hecho, vamos a por el siguiente avance. ¡Dominio! ¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigos en camino! ¡Vamos, Berta! ¡Nave de ataque lista! ¡Berta capturando! ¡Los estamos superando! ¡Sigan así! ¡Perdemos el objetivo, Berta! ¡Hemos perdido, Anton! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡Obtenemos Anton! ¡Kassel es nuestro! Misión de bombardeo con Fritz X en go en Berta. ¡El enemigo está tomando C! ¡Partigería lista y a la espera de coordenadas! ¡El enemigo está tomando C! ¡Enemigo en Kassel! ¡El enemigo está capturando Kassel! ¡El enemigo está tomando B! ¡Han tomado Kassel! ¡Contraataque! ¡El enemigo está tomando B! ¡Tenemos Kassel! ¡El enemigo está tomando B! ¡Es psicotaje! ¡Avión de contraespionaje enemigo avistado! ¡Capturamos Kassel! ¡El enemigo en Berta! ¡El enemigo está tomando A! ¡Ataque incendiario de bombardeo esperando objetivos! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡El enemigo está tomando A! ¡Lo hemos perdido Anton! ¡Lo he capturado! ¡Fuego de artillería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Enemigo en Kassel! ¡Tenemos el objetivo Berta! ¡Hemos perdido Kassel! ¡Cohete V2 listo para lanzamiento! ¡Lanzando cohete V2! ¡Vamos a reducirlo! ¡Vamos a reducirlo! ¡Vamos a reducirlo! ¡Posición de reconocimiento buscando objetivos! ¡Tenemos el objetivo Berta! ¡Caza en su zona! ¡Ese siguiente es un ataque aéreo! ¡El enemigo en Berta! ¡La nave de caza cerca del objetivo! ¡Enemigo en Berta! ¡Gombardero a baja altitud en camino! ¡Emosión inferiaria en curso! ¡Fuego de artillería! ¡Aponción del objetivo! ¡Vamos a ir a la izquierda! ¡Gombardero especial bien preparado! ¡Misión de bombardeo! ¡Gombardero con Prince X en curso! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Vamos C! ¡Ataque total! ¡Zona del objetivo fijado! ¡El enemigo está tomando B! ¡Vanero a baja altitud en camino! ¡Lanzamiento de incendiarios! ¡Está capturando a Andor! ¡El enemigo está capturando Kaser! ¡Aquio nave de ataque lista! ¡Enemigo en Anton! ¡El enemigo está capturando a Berta! ¡Enemigo en Berta! ¡El enemigo está capturando a Anton! ¡Hemos perdido a Anton! ¡Obtenemos a Anton! ¡El enemigo está capturando a B! ¡El enemigo está tomando B! ¡Artillería lista y a la espera de coordenadas! ¡Zona de los objetivos fijados! ¡Han tomado a Cáser! ¡Otra ataque! ¡El enemigo está tomando B! ¡El enemigo está capturando a Berta! ¡El ataque incendiario de Bombardero esperando objetivos! ¡Tomamos A! ¡Bombardero a baja altitud en camino! ¡Tenemos el objetivo de Berta! ¡Todas las opciones en poder de la enemigo! ¡Aquio de Bombardeo con Fritz X en curso! ¡Avión de recuprimiento buscando objeto de caza en camino! ¡Opuntivo ametrallado! ¡Gracias! ¡Hemos combatido bien! ¡Oye su camino! ¡Hemos combatido bien! ¡Hemos combatido bien!